Cinco ingresos, el sexto y gratis, solo adultos con tenés Carajo, casi todos me atropellan Hola amigo, que tal, como estas? Estamos acá en Pachacamaga, estamos en la altura de Paul Paulet Que le llamen, nos vamos a hospedar acá Hostel Los parques, me van a atropellar Wifi, habitación, por favor atención Vamos a ver Cuánto está Taram, taram Taram, taram Taram, taram, taram Espero que sea chévere, porque si no Me fui en el En el anterior que le dije, no fue sin ella, pero ya no había nada Así que, vamos acá, a ver Que tal es? Vamos a darle Ahora si, vamos a ver, es de Uno, dos, tres, cuatro Mira, el cuarto es Chiquito, pero prefiero mejor Vamos a ver Vamos a ver Quien dijo yo Sacudito Pastor Y El ingreso, el sexto Cinco ingresos, el sexto y gratis Solo adultos con tenés Está cerrado Vamos a ver Tenemos la habitación 302 No me da nada más Tenemos un extintor Clave de Wifi Ya sabes Alquilo cuarto Quinto Ya está todo oscuro, no sé por qué Quinto ingreso, el sexto y gratis Tenemos la 203 Igualito, mira Chiquito, extintor Luces de emergencia Bueno, no tiene Cámara Cámara Filmadora de seguridad Así que Debería ser este Vamos a ver Esos dos están ahí lejos Vamos a ver No 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 te lo puedo creer Miren, no puede ser Este cuarto es Demasiado pequeño El televisor muy chiquito Acá estamos No Puta que tiene un Apenas tiene un cuadro No, nada que ver Este es para una pareja mía Nomás tiene Uno, dos, tres Por Uno, dos Puta, se me todo es cuadrado No 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 No, nada que ver No Nada que ver Esta habitación Vale 30 soles Y no Aunque está bien Lo setado Pero En el colchón Es de los Primero Los bolsillos Si te pones acá Estas mirando Estas mirando La calle Para allá Te estás yendo A Cieneguilla Y para acá Te estás yendo A La Malina No le voy a hacer Sin hacer mucho Bla 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 Esta habitación Desaproba La bulla De hecho Mira Cuando se hable Mañana No te vas a poder dormir ¿Por qué? Por la mucha bulleza No Desaproba En su totalidad Bueno Que tiene original Menos platos A la carta Todo eso Así que Vamos a ver Que me hice Nada que ver Amigos con esto Bueno amigos Ya me salí de Este Hotel Este Su precio Su precio Es de 30 soles Ese ya parece una ratonera Así que si a ustedes les gusta Quieren estar ahí Por acá Pero si quieren ir con su flaca Tampoco No creo que a ella le interese Porque Al primer gemido Que ella Que ella haga El cuarto Le va a decir Señorita No haga bulla Y a los tres gemidos Que ella haga Va a llegar el otro Amigo Falta ayuda Jejeje Entonces No les recomiendo En absoluto Hablé con la chica Dice que van Bueno ellas la trabajaron Nada más Dice que van a cambiar Están Han hecho pedidos Y todo lo demás Tiene una habitación Más grande A 50 soles Pero Emocionada Me dice Señor Pero ese de 50 Es un televisor grande Plasma Y yo le digo Ah bueno me quedé callado Ella no sabe que un plasma Es Más antiguo todavía Es como el LED Como el sistema del plasma Seguido el SDL Así que Nada que nada Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Taquillero de la Vita Y Igual Aunque este el lugar feito No olviden darle like Mirar la publicidad La publicidad Porque con dinero Puedo seguir yendo a más lugares Y ahora si A buscar otro más chevere Y ya saben Nos vemos en el próximo video Taquilleros de la Vita Chao